Le vamos a pedir a la vaca dos Que él nos hable Ponga mucha atención a este grupo Ese otro grupo, este otro grupo Todos allá, ponga mucha atención Porque muchas veces Se dan los temas de la Torah Pero no Pensamos realmente lo que estamos diciendo O lo que estamos escuchando Entonces, por favor Mucha atención Siéntense, por favor Amados a Him Su servidor, quien le habla Doctor Javier Palacio Celorio Roe de la Kejilago Soy Paz En Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos A visitar la página de internet www.goypaz.mx www.goypaz.mx Usted encontrará videos There you will find videos Audios Audio teachings Y apuntes Que puede usted bajar Compiar Y regalar Hágalo con toda confianza Do it Nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra de nuestro Elohim Estamos en la fiesta de Yom Teruah El Shabbat prácticamente está terminando Y quiero que analicemos Este tema con detenimiento Le pueden poner como título El regreso de Yahshua HaMashiach El regreso de Yahshua HaMashiach Es decir que Él va a retornar Y entonces póngale como título así El regreso de Yahshua HaMashiach Les pido por favor Que con un subtítulo grande Anoten en sus apuntes Con signos de admiración Que no se nos olvide Que no se nos olvide Que no se nos olvide Que Yahshua va a regresar Ahora Conocemos por la Tanakh Donde nació Yahshua HaMashiach Where Yahshua HaMashiach Was born Conocemos por la Tanakh We also know By reading the Tanakh Como vivió Yahshua HaMashiach How Yahshua HaMashiach Lived Y conocemos por la Tanakh And we also know Lo que predicó Yahshua HaMashiach What Yahshua HaMashiach Preached Por la Tanakh Conocemos We also know By the Tanakh Que un día Yahshua HaMashiach Subió a la Shamaim Ascended up to heaven Él subió a los cielos He ascended up to heaven Y sabemos por la Tanakh And we also know Que dos ángeles The two angels Dos Malachim Dos Malachim Dieron el aviso Gave the announcement Que Yahshua HaMashiach That Yahshua HaMashiach Vendría otra vez Will return again Los Malachim The angels Dijeron a los Shalachim A los apóstoles ¿Qué hacéis ahí? What are you doing there? Standing there El mismo Yahshua HaMashiach Yahshua HaMashiach Que han visto subir al cielo Él vendrá otra vez Eso es muy importante Porque es un mensaje del cielo Porque es un mensaje del cielo Ahora Hay aproximadamente 300 profecías Sobre la primera venida De Yahshua HaMashiach About the first coming Of Yahshua HaMashiach In the Bible Vuelvo a repetir Let me repeat Hay aproximadamente There are about 300 profecías 300 prophecies En la Tanakh In the Tanakh Sobre la primera venida De Yahshua HaMashiach About the first coming Of Yahshua HaMashiach Sin embargo Hay aproximadamente 500 profecías Sobre la segunda venida De Yahshua HaMashiach About the second coming Of Yahshua HaMashiach ¿Por qué esta diferencia? ¿Acaso no fue importante Su primera visita? Was not the first coming Important? Bueno Voy a decir algunas cosas Que avalan Que la segunda venida Será muy ruidosa Vuelvo a repetir Hay 300 profecías Aproximadamente Sobre la primera venida De Yahshua HaMashiach Pero 500 profecías Aproximadamente Sobre la segunda venida De Yahshua HaMashiach En la Tanakh No es coincidencia Nada es coincidencia En la Tanakh ¿Por qué 300 y 500? Porque Él vendrá A reinar Y lo leímos En el Salmo 47 Él vendrá a reinar Desde Jerusalén Ahora Nosotros anhelamos Su regreso Una pregunta Recuerden que estamos En fiesta Y debemos estar Gozosos Ese grupo Anhela el regreso De Yahshua HaMashiach Este bello grupo Anhela el regreso De Yahshua HaMashiach Este bello grupo Anhela el regreso De Yahshua HaMashiach Ese bello grupo De allá Amado Sahin Anhela el regreso De Yahshua HaMashiach Do you long for the return Of Yahshua HaMashiach Todos anhelamos Todos anhelamos el regreso De Yahshua HaMashiach Todos anhelamos el regreso De Yahshua HaMashiach Exaltémosle Porque Él viene ya Aleluya Él viene ya Bendito es Yahweh Ahora 300 profecías 500 profecías Es una diferencia muy grande Y es que la Tanaj anuncia Que viene el rey de la gloria Recuerden Muchas veces pronuncio palabras Que no son las más correctas Pero tenemos que tener Rahe en compasión Por los nuevos Además que en la traducción Conviene ciertas palabras No es lo más correcto Gloria Pero Todos conocen A qué se refiere la palabra Gloria Gloria Ahora Ciertamente anhelamos su regreso Pero Vamos a hacer un alto Un alto Y pensemos Estamos preparados Para el regreso De Yahshua HaMashiach Porque anhelamos su regreso Pero estoy preparado Para el regreso De Yahshua HaMashiach O estoy preparado Por si Yahshua HaMashiach Me hablara hoy Si Yahshua HaMashiach Me llama hoy Elohim No hace nada Si no lo anuncia A sus Kadoshim profetas A sus santos profetas Él dijo que regresaría Él va a regresar En el libro de Isaiah En el capítulo 7 Y en el verso 14 Chapter 7 Verse 14 700 años antes 700,000 años De que naciera Yahshua HaMashiach Está revelado Que nacería Yahshua HaMashiach Él no hace nada Si no lo anuncia A sus Kadoshim profetas Ahora Con la unción De Ruaj HaKodish With the anointment Of the Ruaj HaKodish Yahshua HaMashiach Deshizo las obras De Hasatán Destroyed the works Of Satan Y todo esto Es sobrenatural Es supernatural En otras predicaciones He ministrado Que con nuestro entendimiento Aunque se tenga Mucho intelecto No podemos entender Todos los atributos De Elohim Yahshua Con la unción De Ruaj HaKodish Voy a repetir Él Deshizo las obras De Hasatán Destroyed the works Of Satan En los temas Del alma Y las profundidades Del alma Y de la mente Recordando Recordando un poco Yo dije que Si las cinco facultades Del alma Están sometidas A Yahshua HaMashiach Entonces nosotros Vemos milagros Los milagros Se dan Cuando la persona Tiene humildad Bueno La Tanakh nos habla De la vida De Yahshua HaMashiach Aquí en la tierra Ahora Todo Todo Él fue humildad Todo Toda su vida Aquí en la tierra Fue humildad Nosotros al estudiar Pesach Ministros sobre El sufrimiento De Yahshua HaMashiach Y él fue Golpeado Escupido Le jalaron La barba Él fue Colgado Del madero Y dice El profeta Isaiah Que fue Como Una oveja Al matadero Y como Una oveja Ante el trasquilador El que quita La lana Ahora En la primera Venida De Yahshua HaMashiach Todo fue Humildad Porque Él es Elohim En la segunda Venida Él no Escatimará Nada De su Esplendor Pongan atención La gente Piensa Si es que Piensa Que Yahshua Cuando regrese Será el mismo No Él fue Glorificado Tenemos que Entender eso Él fue Exaltado Él no Vendrá Para que se Le escupa Otra vez O se Le den Golpes Otra vez En la segunda Venida Vuelvo Repetir No Escatimará Nada De su Esplendor Ahora La Tanaj Nos habla De que Yahshua HaMashiach No nos Tomará Por sorpresa Nosotros Debemos De velar La pregunta Es Cómo Yahshua No me va A tomar Por sorpresa La respuesta La da Él Yahshua HaMashiach mismo Dice que Velemos Que estemos Atentos Que no Durmamos En lo Espiritual Dice que Velemos Bueno Anhelamos La venida De Yahshua Pero la pregunta Que hice Es Estamos Preparados Estamos Realmente Preparados Porque Él no Escatimará Nada De su Gloria De su Esplendor Ahora Pongan Atención ¿Cuántos Atienden Hoy? Primero Yahshua Vino a morir Por el Pecado Del mundo Repito Por segunda Vez En su Primera Venida Yahshua HaMashiach Vino a morir Por el Pecado Del mundo Por las Transgresiones A la Torah La Diferencia Es Esta En su Segunda Venida Yahshua HaMashiach Pondrá Fin Al Pecado Es Muy Diferente La Gente Piensa Que Puede Venir Yahshua HaMashiach Y Que La Gente Va A Seguir Pecando Yahshua Aplastará Al Pecador Lo Aplastará Él Habla Muy Fuerte Y Dice Que Sus Cadáveres Serán Como Estiércol Entonces En su Primera Venida Vino Para Morir Por El Pecado En Su Segunda Venida Yahshua HaMashiach Pondrá Fin Al Pecado Bueno En Esa Fiesta Estamos John Terua El Día y La Hora Nadie Lo Sabe Entonces Es Roskodesh Y Tienen Los Temas En La Página Para Que Lo Repasen Yo Entiendo Claramente Algo El Elohim Yahweh Quien es Yahshua HaMashiach Él Detesta El Pecado No Quiere El Pecado Por Lo Tanto Si Yo Fuera Pecador Él Me Detestaría No Sería Yo Aprobado Para Irme Con Él A Los Shammai Esto Es Como Dos Más Dos Igual A Cuatro Pero La Gente Piensa Vagamente No Piensa Bien Repito El Pecado Es Algo Que Aborrece Que Detesta El Oji Yahweh Si Yo Tengo Tantito Pecado Entonces Él Me Detesta Yo Me Debo De Guardar En Santidad Ahora Entendemos La Diferencia Una Cosa Es Anhelar Que Venga Yashua Mashiach Y Otra Cosa Es Estar Preparados No Se Sienta Mal Nadie En Esta Congregación Siempre Se Estará Ministrando En Cada Tema Sobre Arrepentimiento 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 Hacer Hacer Teshuvah Hacer Teshuvah Hacer Teshuvah Hacer Teshuvah Ese Bello Grupo Contestó Que Anhela La Venida De Yahshua Mashiach Fue Así Este Bello Grupo Contestó Igual Y Este Bello Grupo Contestó Igual Fue Así Que Anhelamos El Regreso De Yahshua Mashiach Ese Bello También Contestó Que Yahshua Mashiach Quieren Que Yahshua Mashiach Venga Anhelar Quiere Decir Quiero Que Venga La Cuestión Es Esta Estamos Preparados Porque Aquí Dice Que Él Detesta El Pecado No Se Sienta Mal Nadie Yo Sé Que Hay Muchos Kadoshin Acá Y Kadoshod Acá Que Hay Santos Y Santas Acá Para Que Se Entienda Pero Hay Algunos Que No Han Consagrado Su Vida A Yahweh Están Pensando Cosas Malas No Se Cuidan Sus Manos No Se Cuidan Sus Ojos De De Hecho Cuando Decimos El Canto O La Tefila Del Ishmael Israel Nos Cubrimos Los Ojos Pero No Es Una Tradición Religiosa Sino El Simbolismo Es Yo No Quiero Ser Contaminado Por Las Otras Naciones Yo No Quiero Ser Contaminado Por El Pecado Yo Quiero Guardarme En Santidad Entonces Cada Uno De Nosotros Cuando Diga El Ishmael Israel Tápese los Eos No Es Vivir La Torah Aleluya Ahora En estos 40 Días De Teshuvah Estamos Leyendo Todos Los Días El Salmo 27 Y En El Verso 5 Dice En El Original Hebrido Besucó Es Como Vibait O En Su Casa En Su Su Succa Él Nos Guardará En Su Primera Venida Pongan Atención En Su Primera Venida On His First Coming Yashua Hamashia Vino A Poner Su Reino En El Corazón Del Hombre Mucha Atención Por favor Porque No Se Entienden Bien Los Tiempos Porque A veces No Se Está En Santidad Porque No No Se Entiende La Tanakh Yo Ministré Anteriormente Que En Su Primera Venida Él Murió Por El Pecado Y En Su Segunda Venida Pondrá Fin Al Pecado Ahora En Su Primera Venida Yashua Mashiach Vino A Poner El Reino En El Corazón Del Hombre Si tan Solamente La Gente Hubiera Entendido Cuando Él Dijo El Reino De Los Cielos Malhud Hashemayim Ha Venido A Vosotros Pero La Gente No Entendió Aún Ahora La Gente No Entiende Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Venido A Vos Otros Ha Venido A Ustedes Pero La Gente No Entiende Por Eso Sigue Pecando Antes El Raja Codesh Iba Y Venía Iba Y Venía Él Venía Y Tocaba A Un Profeta Pero La Tanaj En Los Tiempos Lo Entendemos Claramente El Raja Codesh Habita En Nosotros Fuimos Sellados Con El Raja Codesh Por El Día De La Redención En El Día De Yom Teruah No Será Otro Día La Salvación De Un Hombre Es Cuando Creen Yashua Como Adon Y Entonces El Señor Es El Que Manda Es Tan Fácil Entender Eso La Persona Se Somete Al Señor Al Atom Pero Realmente La Gente No Es Así Vuelvo A Repetir En La Primera Venida Yashua Mashiach Vino a Poner El Reino En El Corazón De Los Men En La Segunda Venida Reinará Por Mil Años Desde Yers No Por Eso Dejará De Estar En Los Corazones De Los Hombres Pero Entendamos Esto Claramente Ahora El Reina En Nuestro Corazón Una Pregunta ¿Estamos Seguros De Que Reina Nuestro Corazón? ¿Estamos Seguros De Que Reina Nuestro Corazón? Entonces ¿Por qué Algunos Todavía Pecan? ¿Por qué No Reina Yahshua? Porque Yahshua No Reina Ha Satán Y Ese Es Un Problema Grave Porque Quiere Decir Que La Gente No Es Salva Aunque Se Diga Mesihí Mesihí Ahora Es Muy Importante Entender Esto Si Yo Digo Que Él Reina En Mí Entonces Me Comporto Como Él Anduvo Eso Dice La Tanaj No Tengo Malos Pensamientos Si Un mal Pensamiento Quiere Venir Lo Quemo En el Fuego De Roja Cotes Y No Se Alberga En mi Mente No Alimento Ese Pensamiento No Soy Hipócrita Si Me Cubro Los Ojos Para El Shmai Israel Es Porque Así Mis Ojos Están Guardados Para Yahweh Porque Hemos Ministrado El Lavamiento De Las Manos En Etilat Yadaim La Ablución De Las Manos De Manos Deben Estar Limpias Para Él Eso Hemos Ministrado Porque Está En Salmo 24 ¿Quién Subirá Al Monte De Yahweh Solamente Limpio De Corazón Limpio De Manos Ahora Hay Señales Por Todo El Mundo Que Yahshua Vendrá Las Señales Están Muy Claras Él Vendrá Muchos Dicen No No Ha Venido Todavía Está Tardando En Venir Y Kefas Para Los Nuevos Pedro Él Dice Que No Tengamos Por Tardanza La Venida De Yahshua Hamashiah Cuando Vendrá Yahshua Hamashiah Pronto El Mundo Grita Que Ya Viene Y Él Vendrá En Un Día De Yom Teruah Él No Vendrá En Otro Día Él Es Elohim De Orden Y Él No Cambia Él Es Inmutable Él No Cambia Ahora Recuerdas El De Él Ahora Nadie Lo Sabe Y Eso Hemos Ministrado Que es Rosh Hodesh Y Estamos En Rosh Hodesh En Diez Días Estaremos En Yom Kippur Y Cinco Días Más En Sukkot Todo Lleva Un Orden El Día Y La Hora Nadie Lo Sabe Pero Sabemos Que Será En Yom Teruah Hace Dos Mil Años Nadie Lo Esperaba Hace Dos Mil Años Nadie Esperaba Yash HaMashiach Pero Él Mandó Testigos Él Mandó Unos Pastores De Ovejas Que Hacían Vigilia Fuera Eso Ya Lo Ministré Y Él Mandó Testigos Ahora Dice La Tanakh Ustedes Son Mis Testigos Nosotros Seremos Testigos Somos Testigos De Nadie Nadie Esperaba La Segunda Venida Prácticamente Nadie Lo Va Esperar Vuelvo A Repetir En La Primera Venida Nadie Lo Esperaba Si No Lo Hubieran Reconocido Como El Mesías Él Tuvo Que Valerse De Unos Malajín Unos Ángeles Que Avizaran Los Pastores Que Habían Sido El Rey Pero En Esta Segunda Venida De Yahshua Mashiach Prácticamente Nadie Lo Espera Él Vendrá Como Ladrón En La No Pero No Para Los Entendidos Eso Dice La Tanakh En La Página En La Ministro El 25 Las Vírgenes Cudentes Y Las Insensatas Está Hablando De Diez Vírgenes Se Refiere A La Casa De Israel Eso Lo Explico Ahí Claramente Entonces Él Vendrá Como Ladrón En La No Para Los Entendidos Estamos Viendo Las Señales Todo El Tiempo Esto Que Voy A Decir Suena Como Muy Repetido Pero Es La Verdad Porque Está En La Tanakh Cuando Digan Hay Paz Y Seguridad Vendrá Destrucción Repentina Yashua Hamashia Mismo Lo Dijo Yashua Hamashia Será Como En Los Días De No Hago Un Paréntesis En breve Estará El Tema Como En Los Días De No En In English Ahora Dice Yashua Hamashia Que Todos Seguirán Comiendo Bebiendo Construyendo Casas Casándose Pero Ya Administrado Que Se Refiere En Este Caso A Los Homosexuales Y Dice Yashua Hamashia Que Vino Juicio En Iluvio Y Que Arrastró Con Todos Recordemos Yashua Hamashia Nos Dice Yashua Hamashia Nos Dice Watch Watch Está Despiertos Hemos Conocido Entonces Por Todo Lo Que Hemos Estudiado Que El Reloj Del Mundo Es Israel Antier Israel Lanzó Un Misil Para Demostrar Su Poderío De Ejército Lo Lanzó Y Cayó En El Mar Mediterráneo No Sabemos Si Los Próximos Días Eso Puede Provocar Un Temblor O Inclusive Un Tsunami Pero A Lo Que Voy Es Lo Siguiente El Tiempo Se Está Acercando ¿Por Que Lanzó Israel Ese Misil Mediterráneo Para Decir Miren Estamos Listos Para La Guerra El Problema Ahora Triste Es Este Israel Confía En Su Ejército Pero No Confía En Elohim Ese Es El Problema Todas Las Entrevistas Y Hemos Visto Dicen Así Ellos El Gobierno Israel Estamos Preparados Para La Guerra Si Ellos Nos Atacan Nosotros Vamos A Atacar Nos Vamos A Defender La Tristeza Es Que Confían En El Ejército En Las Amas Pero Se Tiene Que Confiar En Yahweh Para Ganar Una Batalla Como La Guerra De Los Seis Días O La Guerra De Yom Kippur Ahora La Tanakh Nos Dice Que La Casa De Judá Va A Llorar Y Va A Reconocer Y Que Yahshua Es El Mashiach Y Nosotros Oramos Por E Y We Pray For That It Is An Important Thing And That Causes Me A Lot Of Happiness A Lot Of People From The House Of Judá Are Believing That Joshua Is The Messiah They Recognize Todas Las Mentiras De Roma All The Lies Of Rome Las Artimañas Que Hizo Roma All The Lies Of Rome Para Alejarlos Del Mashiach Ellos Están Reconociendo Que Roma Los Engañó Pero Por Que Lo Están Reconociendo Solamente El Raja Kodesh Puede Hacer Analicemos Esto En Su Primera Venida Había Un Imperio El Imperio Romano Era Un Orden Global Era Un Orden Global Vamos Hablemos No Se Había Descubierto América Pero Era Un Orden Global En Esa Zona Repito En La Primera Venida Había Un Imperio Romano Un Imperio Global Un Solo Gobierno Tenemos Que Entender Eso 64 Años Antes De Que Naciera Yahshua Mashiach Pompeyo Llegó Con Sus Tropas A Israel Pompeyo Llegó Con Sus Tropas A Israel Recuerden La Primera Venida Murió Por El Pecado La Segunda Venida Pondrá Fin Al Pecado Él No Escatimará Nada De Su Gloria En Su Primera Venida Nadie Lo Esperaba En Segunda Venida Aunque Se Anunciado Prácticamente Nadie Lo Va Esperar Por eso Dijo Yahshua Hamashiach Cuando Venga El Hijo Del Hombre Hallará Fe En La Tierra A Eso Se Refiere Él Quiere Que Haya Hombres Y Mujeres Apartados Para Él Que Lo Estamos Esperando Bueno En La Primera Venida Era un Solo Gobierno En La Segunda Venida Será Prácticamente Lo Mismo Se Dan Cuenta El Gobierno de Mashiach Y Eso Será Vamos Viendo Aunque No Entendemos Muchas Cosas Como Todo El Eterno Lo Está Acomodando Todo Se Va A Cumplir Todo El Mundo Ahora Se Está Uniendo Por La Paz Y La Seguridad En Estos Días Hubo La Reunión Del G20 En Rusia Was Celebrated In Russia And The Head Of States Hug Each Other That They Do Not Feel They Greed And Each One Shows Power So They Show The Power They Have When They Name The Armies Do You Know The Reason Of It Is Only To Show The Power They Have There Is A Lot Of Masonry In To All That Of 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 What Is The Purpose Of Of It A Nothing 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 Now Desde Hace Mucho Tiempo A Long Time A Hay Bloques Comerciales There Are Comercial Blocks In Asia In Asia Here we Have The Free Trade Agreements Of North America It Is The European Block Also The European Block We Also Remember Que In 1991 That In 1991 28 Nations Pelearon Contra Iraq In The War Of The Persian Gulf Atención Atención Utilizaron They Use Armamento Very Sofisticado Very Sofisticated Arms That Now That History That Is History Tenemos Conocidos We Know People Que Están En Ejercitos Who Are In The Army And That What They Talk About Nosotros Lo Vemos En Televisión We See That In Televisión In The News In They Are Supposed To Be Serious In The Armamento All Those In La Guerra Del Golfo Pérsico In The Golf War Ya Fue Historia Ahora History Ahora Hay Cosas Más Fuertes Fue En Aquel Tiempo La ONU La Que Ordenó El Ataque A Irak Y Que Es La ONU Es Nuevo Orden Mundial Eso Lo Tenemos Que Entender Claramente Se Quiere Controlar El Narcotráfico Y El Terrorismo Sabemos Perfectamente Que Después De Los Ataques Del 11 De September Del 2001 El Mundo No Es El Mismo En Los Aeropuertos Escaneo Total Del Cuerpo Todo Eso Indica Inseguridad 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 Y Más Inseguridad Entonces Entendemos Claramente Por Que Acabo De Explicar Que Nuestra Redención Está Cerca Hace Un Par De Años Hablé Sobre El Encantamiento Ya Está La Gente Está Encantada Ya No Piensa Son Zombies No Piensan Ya Se Está Aumentando El Uso De Las Drogas Del Alcohol La Pornografía Cada Día Las Manifestaciones En El Mundo Son Más Y Más Y Más Pero También Más Violentas Bueno Todo Eso Lo Vemos Ahora Veamos En El Espejo Nuestra Propia Vida Cómo Está Nuestra Alma Hoy Con Todo Esto Recordemos Que El Tema Es Y Y Viene Pronto Y El Subtítulo Que Les Dije Que Anotaran En Sus Apuntes Es Que Se Estaba Olvidando Se Estaba Olvidando Ahora Seamos Honestos Porque La Hipocresía La Borrece El Eterno Seamos Honestos Anhelamos La Venida De Yahshua Mashiach Muchos A Nivel Mundial Realmente Se Habían Olvidado Que Yahshua Va A Venir Porque Si Supiéramos O Entendiéramos Si Yo Entiendo Y Anhelo Que Yahshua Mashiach Viene Pronto Y Entonces No Se Me Olvida Cada Día Vivo En Santidad Cada Día Guardo Mi Mente Mis Pensamientos Mis Ojos Mis Manos Mis Pies Mi Espíritu Mi Alma Mi Huerpo Porque No Se Me Olvida Que Yahshua Mashiach Viene Muchos Pueden Gritar Yahshua Mashiach Vive Pero Otros Pueden También Gritar Aleluya Pero Otros Pueden Gritar Aleluya Pero Acá En Su Mente Y En Su Corazón Se Han Olvidado De Que Yahshua Ha Mashiach Viene Pronto Esa 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 Shabbat Diciéndole Al Eterno Con todo Nuestro Corazón Abba Padre No se me va A olvidar que vienes pronto se nos pueden olvidar las llaves o donde dejamos un libro eso tiene remedio pero que no se nos olvide que viene el único que salva eso es grave, olvidarlo ministraba yo en el libro de Deuteronomio que lo más grave que le puede pasar a una persona es olvidar que está olvidando lo más grave que le puede pasar a una persona es olvidar que se está olvidando el Alzheimer es una enfermedad muy triste porque van perdiendo la memoria y mucha gente se espanta de eso llegan al consultorio y me dicen Dr. Palacios ve a mi papá ese le está olvidando todo ese ya no se acuerda de nada le pregunto que desayuno hoy y no se acuerda le pregunto que comió ayer y no se acuerda es más está perdiendo su identidad en cuanto le pregunto su nombre y no sabe eso es una tragedia y la gente busca remedios para esa enfermedad pero en lo espiritual eso es lo que interesa cuando una persona roba miente deja de guardar bien el Shabbat no guarda sus ojos no guarda sus manos es insensato es un insensato eso dice Yahshua HaMashiach en Mateo 25 había 10 vírgenes 5 sensatas 5 insensatas bueno las 10 esperaban al novio de los 5 no estaban preparadas ellas esperaban al novio si les hubiéramos preguntado a cada una ¿esperas al novio? ¿sí? ¿anhelas que el novio venga? sí a otra ¿anhelas que Yahshua que el novio venga? sí pero el problema es que no estaban preparadas pero el problema es que 5 de ellos no estaban preparadas y va a ser un llorar tremendo muy fuerte cuando sea el toque del Shofar cuando el Shofar se llama Yahshua HaMashiach recoja el trigo y lo lleva a su granero y lo lleva a su granero y la paja la manda al infierno y él va a enviar el arroz a la tierra revisen por favor los audios de revelación Apocalipsis y Salud en la página ahí hablo claramente porque dice la Tanaj que esas cosas sucederán pronto y ya hemos estudiado que fue escrito hace dos mil años prácticamente pero pongamos atención otra vez cuando dice pronto maer en hebreo quiere decir rápido sucederá rápido se aumentarán los terremotos y esperen la administración de mañana quiero que más almas se conecten y todos aquí no falten tanto así se te había olvidado que hoy la congregación está llena pero el miércoles no eso es una señal clara que no te interesa aprender más de la palabra cuidado mucho cuidado el eterno Yahweh no me levantó para solapar pecado o para hacer negocio con su palabra tengo varios años avisando 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 y me sigo guardando en santidad y la gloria es para el eterno pero muchos no acaban de entender no están entendiendo el mensaje toman a la ligera voy no voy a la que gira voy después pero puede ser que tengas una decepción muy grave será muy grave entonces eso no lo desees para tu vida sálvate ayer estuvimos de fiesta pero los Kadoshim no perdemos el gozo por esta administración esta administración de hoy nos afirma más en Yahshua esta administración hoy nos afirma más en guardar el Shabbat en guardar la santidad en guardar todo lo que sea Torah la administración de hoy nos hace reflexionar a los Kadoshim que seguimos esperando a Yahshua Hamashiach como el primer día que creímos pero muchos aún así con esta administración no entenderán porque por su dureza de corazón el eterno respeta su libre albedrío de la persona pero le endurece más el corazón entonces que nosotros en estos próximos días estemos reunidos como verdadera familia en Yahshua Hamashiach adorando al Rey de la Gloria al Rey de la Esplendor Yahshua Hamashiach recuerda entre la primera venida y la segunda venida de Yahshua Hamashiach hay mucha diferencia dice que toda rodilla se doblará eso dice la Torah y el Brich Harashah porque el Brich Harashah es la Torah entonces nosotros debemos de estar velando ¿verdad? en pregunta ¿verdad que se te había olvidado que Yahshua Hamashiach viene? ¿verdad? ¿verdad que se te había olvidado que Yahshua Hamashiach no se trata nada más de danzar de escuchar Halel o de tocar un instrumento o de tocar un instrumento o transmitir en vivo o poner el sonido o danzar comer pan y vino o de danzar y comer no se trata nada más de eso se trata de que no olvidemos de que Yahshua viene pronto yo voy a seguir atalayando avisando mientras el Eterno me preste vida pero de una cosa estoy seguro porque lo dice Yahshua pocos son salvos pocos son salvos eso dice el Eterno no lo digo yo yo no estoy condenando a nadie Yahshua Hamashiach es claro y dice que son pocos los que se salvan que están pocos por el camino angosto y muchos por la puerta ancha ahora otra vez una pregunta estamos prestejando Yom Teruah prácticamente ya acabó el Shabbat ¿verdad que se nos había olvidado o se te había olvidado que viene Yahshua Hamashiach? ahora el aviso final es este que no se te vuelva a olvidar que Yahshua Hamashiach viene pronto esto no es un funeral es una fiesta y por lo tanto exaltamos a la vaca dos